Tradicionalmente, la vacunación no ha sido motivo de preocupación en los tribunales. Sin embargo, en los últimos años, cada vez son más los casos que llegan a ellos, relacionados sobre todo con la proliferación de padres que se niegan a vacunar a sus hijos. Así ha arrancado la jornada sobre vacunación, celebrada esta mañana en la sede del Consejo General de Enfermería. Los tribunales en este sentido se están pronunciando, y tengo que decir que mayoritariamente, con una tesis favorable a la vacunación en estos casos. El magistrado se ha referido a sí mismo a las bajas tasas de vacunación registradas entre los profesionales sanitarios, y aunque no se ha mostrado partidario de la obligatoriedad, cree que hay que apelar al sentido común y a la responsabilidad. En esta misma línea se han manifestado también desde el Consejo General de Enfermería. Hay que vacunarse, desde luego no podemos, en lugar de curar, provocar precisamente enfermedades. Así que totalmente al 100% los sanitarios deben estar todos vacunados. Es un sentido de la responsabilidad de los profesionales, digo la gripe porque está muy próximo, y otras patologías creo que es fundamental que tomemos conciencia de la necesidad de vacunarnos. Por supuesto no es obligatorio, pero es necesario. Durante la primera parte de este encuentro, distintos expertos se han centrado en el impacto de la enfermedad meningocócica invasiva y en la proliferación de los serogrupos W e Y. Fundamental destacar la importancia de la enfermedad, la letalidad, las secuelas que tiene, la importancia que tiene como enfermedad y la carga de enfermedad que tiene, y sobre todo que con los cambios epidemiológicos que está sufriendo, tenemos que trabajar la formación, la información de los profesionales, pero sobre todo también la vacunación. Estamos asistiendo a cambios epidemiológicos de la enfermedad meningocócica invasora, particularmente aumento de los serogrupos W e Y. Esto evidentemente nos obliga a pensar en nuevas estrategias vacunales, ya que en este momento, por ejemplo en España, la suma de estos serogrupos, del serogrupo W e Y, se acerca al número de casos producidos por el meningococo B en todas las edades, considerando todas las edades. Ante este cambio epidemiológico, los expertos lo tienen claro, insistir en la vacunación. Que hay que ponerse a vacunar, tanto con la estrategia vacunal de salud pública, con la sustitución de la meningococica por la tetravalente a los 12 años, sin descuidar la vacunación a título individual, para cubrir a todas las cohortes de personas que se quedan fuera de ese rango de vacunación, que solo cubre al adolescente. Estaría indicado a cualquier persona que quiera favorecer su salud, porque como también se ha comentado en la jornada, las estrategias curativas están fallando y se tiene que virar hacia una estrategia preventiva para evitar ciertos tipos de enfermedades, que luego si te contagias puede ser que no puedas curarte, porque los antibióticos están fracasando. El encuentro al que han asistido casi 300 personas, se ha seguido también en directo por YouTube.